Monarcas Morelia perdió en el encuentro de la fecha 16 contra el Tigres en el marcador 3 goles a 0. El primer gol de Tigres llegó al minuto 14 por conducto de Lucas Lobo. Los monarcas llegaron en varias ocasiones a la trinchera de Tigres, pero no se concretó el gol. Así concluyó el primer tiempo. En el segundo tiempo la escuadra Purépecha buscó el gol que los empatara, sin embargo nunca llegó. En el minuto 84 Tigres marcó su triunfo de esta jornada con el gol de Alan Pulido. Ya casi al término del encuentro Alberto Acosta anotó su primer gol en primera división y el tercero de los felinos. Sí, la verdad feliz porque es como dice el primer gol en primera división y gracias a Dios me toca marcarlo aquí contra este gran equipo, pero lo más importante son los tres puntos que se consiguieron. El estratega del Monarcas, Tomás Boy, dijo que se sigue fallando de local. Tengo que ocuparme de mi equipo para mejorar algunos aspectos porque realmente no hemos tenido una buena temporada de locales. Pasa lo mismo, ya pasó con el Pumas, pasó con el Pachuca, pasó con el propio Jaguares y ahora con los Tigres. Pese a que ya están calificados, opinó que Monarcas Morelia debió de llevarse el triunfo. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV.